...que una mano no se pudre, que es un problema perfectamente comprensible, que usted diga eso. Que es comprensible. Pero es que resulta que el profesor Frontela y el equipo, el profesor Montes y el equipo de médicos de aquí de Valencia, establecimos sin ningún género de duda que lo que ha desaparecido era por efecto de la putrefacción, que no había habido un putrefacción, que no había habido ningún tipo de lesiones de esas características, que habían habido agresiones sexuales, que habían habido una extrema violencia y que había una lesión que en su momento podría corresponder a una actitud. Que le sirvan otro pezón. A otra de las niñas le sirvan otro pecho. Eso no es cierto, señor García. Bueno, pues no es cierto. Eso no es cierto. Y usted tiene que las dos manos que faltan, se pudren. Una estante de las manos, quiera usted o no quiera, el resto de las manos se pudren. O sea, una estante de las manos se pudren. Y yo coincido con el señor Carrión, yo podría ser Satán, pero que indudablemente quien hizo eso podría ser calificado perfectamente de Satán, yo eso lo comparto indudablemente, pero no por esas características, sino por la violencia que demostraron. Pero le ha contestado al señor Carrión que con esas características de las elecciones no responde a un ritual de estas características. El profesor Frontera, Juan Ignacio, tampoco maya que con el búsqueda estiquete de Satán sigut amputades. No, 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 vamos a ver. Es que eso es una apreciación que hace el profesor Verdú, que no corresponde en este caso concreto a la realidad, porque el profesor Frontera mal puede hablar de las manos cuando no ha visto ninguna de las manos en el transcurso de la autopsia. Cuando el profesor Frontera va a realizar la segunda autopsia, no hay manos en ninguno de los cadáveres. Él, lógicamente, no puede decir, y su informe de autopsia está ahí, que ninguna de las manos se haya caído o se haya desprendido por efecto de putrefacción, porque no las ve. Pero si me estás preguntando de las manos, no estamos hablando de las cabezas. Estén hablando de amputación. No, no, pero de las amputaciones de las manos, que es de lo que estamos hablando concretamente, el profesor Frontera no dice en ningún momento que las manos se hayan caído por efecto de la putrefacción. Jamás. Por favor, señor Blanco. No, por favor, señor Blanco. Lo dijo en el acto del juicio. Está en su informe de autopsia. Y que era perfectamente asumible y perfectamente lógico que se hubiera producido, y que los cuerpos, aunque los libros ponen unas cosas que se tiene que pudrir un cuerpo de una determinada manera, los cuerpos se pudren de formas distintas. No, no, si no está peor, pero si efectivamente eso puede ser factible, si yo no estoy diciendo que no. Pues yo digo que no. Lo que yo estoy diciendo de simplemente es que el profesor Frontera, cuando va a hacer las autopsias, no hay manos en los cadáveres. Entonces, como no tiene manos, él no puede, en su informe de autopsia, como es evidente y claro, decir qué ha pasado con ninguna de esas seis manos, porque no opina al respecto de ninguna de las seis, como tampoco deja constancia si tres, cuatro, cinco, han sido amputadas por los médicos forenses para enviarlas al Instituto Nacional de Toxicología. Entonces, el profesor Frontera no ha entrado nunca a analizar las manos. Lo que sí tenemos, y eso es un hecho concreto, es una epífisis distal, que es aburrido ya hablar de ella, encerrada. Duda que en su momento solucionaremos. Lo que no tenemos son los huesos de esas manos, porque esos huesos de esas manos, el profesor Frontera no los llegó a ver nunca, no están fotografiados en ningún lugar, porque no existe fotografía y no hay constancia en su informe de autopsia que esos huesos de las manos, qué huesos de las manos aparecieron y qué huesos de las manos han desaparecido. Eso es evidente. Usted sabe que en su informe de autopsia no se aclara si los huesos de las manos estaban, dónde estaban, y por qué no los vio el profesor Frontera, y por qué no se mandaron a analizar la toxicología de esos huesos. Señor Blanco, estaban y no había absolutamente ninguna duda que no había habido ningún tipo de intervención de un arma cortante o cortocontundente que era la que los podía producir, y precisamente por eso, como no cabía ninguna duda, es por lo que nosotros hacemos nuestro trabajo de la forma más adecuada que consideramos, y dado que no había nada en absoluto que nos orientara, consideramos que había acabado nuestro trabajo. Está claro, el papel es muy sufrido. Es mucho mejor hablar de magia que hace que los huesos se pudran sin la presencia de ningún agente químico en menos de tres meses. Sabemos que usted, señor Verdú, fue uno de los médicos de empresa que trabajó para Uralita y Porsan en Valencia, en años anteriores a los sucesos de Alcácer. Sabemos también que, como médico, sabía perfectamente que tanto el asbesto como otros productos con los que entraban en contacto los trabajadores en dichas empresas eran causantes de graves enfermedades, entre ellas la silicosis y el cáncer en todos sus tipos más destructivos. Sin embargo, en ninguna sentencia condenatoria, recaída en dichas empresas por la muerte probada de un trabajador, nunca salía el nombre del médico de empresa. ¿Por qué? En Porsan, por ejemplo, también llamada Cerámicas Sanitarias Reunidas S.A., de una plantilla de aproximadamente 200 trabajadores, casi 50 de ellos se encontraban afectados por problemas de silicosis en distintos grados. Muchos de ellos murieron. En sentencias condenatorias se recoge que el médico de empresa, sin citar su nombre, señor Verdú, ni ningún otro, había obviado la necesidad de realizar pruebas médicas sencillas como las radiografías normales todos los años o una radioscopia cada dos años. Trabajar para una mutua potente es lo que tiene. Desde luego, si otros médicos, compañeros suyos, doctor, fueron asueltos en casos más graves, usted no podía ser menos. Esto lo podíamos leer en noticias como, abro comillas, asueltos los directivos y médicos del grupo Uralita, procesados por la muerte de ocho operarios. El Estado no podía permitirse el lujo de tener que indemnizar a más de 50.000 trabajadores de toda España enfermos por asbestosis, ya que muchas de las empresas habían cesado sus actividades y el Estado se tendría que haber declarado responsable civil subsidiario y por ello ser el encargado de pagar mucho dinero. Ya sabemos en lo que derivó todo aquello. Solo hay que observar cómo van equipados hoy día los trabajadores que se dedican a desmontar esa maravillosa Uralita que hay repartida por todo el territorio español. Son casi astronautas. Bueno, volvamos al caso que nos ocupa. El Estado le eligió a usted, señor Verdú, para dirigir las autopsias y dar la cara después. En la carta de protesta que el profesor Fronte la llevó a enviar a Luis Miguel Romero, decano del Colegio de Abogados de Valencia y primer abogado de las familias, dejaba claro lo que esperaban ustedes de él, Leo. El profesor Frontela reproduce una discusión con usted de la que pone por testigo a un guardia civil. Comenta que usted dijo, profesor Frontela, está usted haciendo una autopsia muy minuciosa. A lo que el profesor respondió, como siempre la hago, doctor Verdú, minuciosa, responsable y científica. Y usted para rematar la faena le dijo, es que eso no es lo acordado, quedamos en que usted solo cogería pelos para estudio criminalístico. Cierro comillas. Lógicamente Frontela era demasiado bueno para ustedes y tal como reconoció usted mismo a la prensa, hay un matiz muy importante entre la actuación de Frontela y la nuestra. Nosotros hacemos ciencia, él, magia. Y ciertamente fue así, porque encontrarse los cuerpos como él mismo describe, Al cadáver de Antonia Gómez Rodríguez le falta cabeza, manos y genitales. El que al cadáver ya se le hubiese efectuado la autopsia y lavado nos impidió ver, tomar y valorar su fauna cadavérica. Por esta razón y porque el cadáver es en putrefacción, la estimación de la data de la muerte solo se puede hacer en determinados rangos, científicamente no se puede realizar una estimación matemática del día del fallecimiento. Y lograr ver mucho más que seis forenses que con esos currículos tan llenos de palabrería no fueron capaces ni de hacerles una simple radiografía previa a la autopsia. Dicen más bien lo contrario, que él hizo ciencia y ustedes jugaron a la prestidigitación. En estos momentos a mí me preguntan si a las niñas de Alcácer antes de producirse el disparo en la cabeza les cortaron en el cuello, en la piel del cuello y yo no puedo decir que no, porque no he podido examinarlo. A mí me dicen si a las niñas antes de asesinarlas y violarlas les pusieron una bolsa en la cabeza y no puedo decir ni que sí ni que no porque no tengo datos. Yo lo único, de lo único que me puedo valer es del estudio de los cuerpos y yo le puedo asegurar a usted que en el estudio de los cuerpos no habían amputaciones en absoluto en ninguna de las extremidades y que todo era efecto de la putrefacción. Sí, ciertamente algo está corrompido, corrupto hasta la médula, pero no son aquellos huesos. Por cierto, de aquella epífisis distal del radio de derecho de alguien, cuya descripción no consta en la autopsia, pero sí aparece en la declaración del périto ante el juez. De eso y algunas vértebras que no pertenecían a las niñas y también estaban en la fosa, de eso jamás se habló en los hechos probados. En todos los libros de medicina se dice claramente que en los procesos tras la muerte debe pasar por lo menos un año y medio para que se desprendan las cabezas. Veamos, sin embargo, qué les pasó a estas pobres niñas en menos de tres meses. En un texto extraído de las autopsias del primer equipo, leemos sobre el primer cuerpo. La pérdida de partes blandas ha dado lugar al desprendimiento de las vértebras cervicales con la consiguiente separación de la cabeza. Además, resultaba difícil entender que si la víctima conservaba íntegra toda la piel del cuerpo, la cabeza fuera una auténtica calavera. Leo textualmente una frase de la autopsia del primer equipo forense sobre una de las cabezas. Estando en fases muy avanzadas de esquelitización. La explicación que dan los forenses es la misma que con el cuello y la cabeza. Según los seis médicos, la putrefacción ha hecho desaparecer absolutamente toda la piel y la carne de la mano izquierda y por eso los huesos se han desarticulado. Sin embargo, esa misma putrefacción no ha afectado para nada al brazo de la muñeca para arriba ni tampoco a la otra mano. Resultaba sin duda sorprendente el estado en que se encontraban los cuerpos, ya que por algunos detalles parecía que se trataba de cadáveres que llevaban enterrados muy pocos días, mientras que otros detalles hablaban de más de un año de enterramiento. El eminente profesor Juan Antonio Gisbert Calabuch, catedrático de Medicina Legal y Toxicología de la Universidad de Valencia, cuyos tratados son materia en medicina forense, explica de la siguiente forma la evolución de la putrefacción y cuando comenta sobre la cuarta y última fase la llamada periodo de reducción esquelética nos dice Paulatinamente, durante un periodo que oscila entre 2 y 3 años hasta un máximo de 5 todas las partes blandas del cadáver irán desapareciendo a través de su licuefacción y transformación en putrílago. En la cabeza resisten más tiempo las mejillas y orejas hasta que llega un momento en que sólo quedan unos residuos en las mejillas. La cabeza se desprende del tronco cuando desaparecen los elementos de unión lo que tiene lugar al final de este periodo. Finalmente todo el putrílago acaba por desaparecer llegando así el cadáver a su total esquelitización que estará establecida por completo después de 5 años. Ateniéndonos a lo publicado por el prestigioso catedrático Gisbert Calabuch la cabeza se desprende del tronco al final del periodo de reducción esquelética es decir entre 2 y 3 años después del fallecimiento de una persona. ¿Cómo podía ser entonces posible que los cadáveres 1 y 2 tuvieran la cabeza esqueletizada y los 3 la tuvieran separada del tronco según las autopsias si únicamente podían llevar enterradas un máximo de 75 días? sin embargo según el acta del levantamiento de los cadáveres al hablar del último dice se procede a la extracción del tercer cadáver el cual presenta una gran deformación en la cabeza pero sin decir nada sobre que estuviera desprendida o suelta como si comenta de los otros dos cuerpos también durante el juicio ninguno de los presentes se refirió a que tuviese la cabeza desprendida del cuerpo. ¿Qué explicación había para que todas las partes blandas de la cara hubieran desaparecido completamente en tan corto espacio de tiempo? ¿Cómo podía ser posible que en menos de 3 meses se hubiera esqueletizado una de las manos y algunos de sus huesos aparecieran desperdigados? Veamos otra frase a la que no dieron explicación refiriéndose al desenterramiento de la primera niña las 6 primeras vértebras de la columna están desarmadas y dispersas por la zona ¿Cómo pudo romperse la columna vertebral? ¿Qué explicación había para que las 6 vértebras dorsales más cercanas al cuello estuvieran separadas de la columna y desperdigadas por el interior del pecho? Los forneses oficiales lo achacaban a la intervención de algún animal uno de dos patas creo yo ya que resultaba extraño que un animal devorara la piel y los músculos del cuello y no dejará señalar algunas las vértebras ya que ninguna se mandó a analizar para descubrir rastros de mordeduras o dentelladas pero había un detalle espeluznante en el cadáver número 2 la parte superior izquierda aparece fuertemente afectada con desarticulación del húmero escápula y clavícula de ese lado y desaparición del espacio anatómico subclavio estableciéndose comunicación entre el exterior y el interior de la cabida al igual que el primer cadáver este segundo presentaba un enorme boquete en la misma zona el hombro izquierdo y la explicación que los médicos encontraron fue la misma esta destrucción de la parte superior izquierda del toras es probablemente debida a la intervención animal pero lamentablemente no tenemos fotografías donde no tenemos fotografías